Los medios de comunicación capitalista, a través de su mentira, han logrado darle una cara satanizada a todos los revolucionarios de la historia. Iris Ramírez, venezolano, ha sido víctima de estos ataques mediáticos. Lo apodan como al chacal, lo acusan de terroristas sin tener pruebas concretas. La derecha ha de temerle, hoy en día está secuestrado por el Estado terrorista francés, recibiendo maltrato físico, sin derecho a una defensa. Los magistrados de Venezuela, como Nicolás Maduro, se hacen la vista gorra, manteniendo como obligación, pedirá al Estado francés la repatriación del camarada Ailey Ramírez. Soldado, marxista, internacionalista, guerrero con la libertad de Palestina, perseguido por agentes de la CIA, difamado como un perro en el cine imperialista, hombre juiciosa y revolucionario, bandante de bandallas en contra de las callos. Los rebeldes en Palestina, siempre seguirán allí, destruyamos al Estado israelí. Caparán a Filipe Ramírez, con el puño en alto, se le han atribuido muchos atentados, pero ninguno ha sido demostrado, el Estado terrorista lo tiene secuestrado, igual que todo revolucionario. En Guantánamo también es secuestrado, en Venezuela, entregan hermanos, Tartón, Paraco, infiltrado, en el proceso. Depatriación, Depatriación, para Filir Ramírez. Depatriación, para Filir Ramírez. Los apodados, el chocón Para satanizar, para manipular Es acusado de ser un terrorista De arena perpetua, por especial imperialista El canciller venezolano, Nicolás Maduro Los ojos cerrados, radicalización de la revolución Radicalización de la revolución Tren, patriación, bala y ir rápido Tren, patriación, bala y ir rápido Tren, patriación, bala y ir rápido Tren, patriación Repatriación, para vivir rápido Repatriación, para vivir rápido Repatriación 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 Para vivir rápido Repatriación Repatriación Gracias por ver el video.